No me lo apunto al ejercicio de consejo. ¿Eh? 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 Adiós. Es tan difícil, ¿no es? Antes del examen. ¿Qué es lo peor? ¿Así, no? Para que tú ya estás cansada. Joder. Porque él necesitaba más y no lo llevaba. ¿Y yo? ¿Aquí? Pues eso... Venga, vamos a ver. Verbo. Escuchó. 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 Sujeto. Eh... En el... Submitido. Una pregunta. ¿Qué? ¿Le puedo coger uno partido ahí y ir a menos i y empezar la operación? Tú puedes poner... Menos i esto. Menos i. ¿Pero que yo eso? ¿Pero que lo quieras hacer eso? ¿Por qué le tengo que 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 hacer eso? A ver... Tú sí que le puedes poner esto, pero es que ya... Escucharía. Venga, venga, venga. Quienes que ponen un montón de notas de confía en mí. Me lo ha dicho ella ayer. Esto que es Si se lo digo yo es verdad Se acabó Es imposible que yo vaya en contra de mí Para asegurarme lo voy a sustituir Por Lola Y ahora esto sería Cuadrado es primero Menos cuadrado es segundo Y ya hay 1 por 2, 2 Porque hacía un fallo mío a intentar hacerlo con uno Pues aceptar que uno comete errores Es lo principal Yo como ingeniero no puedo Las personas normales Hay un código de ingeniero Y eso es el segundo La segunda que me da Las personas normales Se me equivocaba Yo no puedo Complemento Digo la fía de tiempo ¿Cuándo? Cuando se sabe En todas se lo viven Y sin temas de consejo Está bien